Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon United, de Dislike, como sé, podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis activa la campana para no perder nuestro vídeo, podéis dejar en los comentarios cualquier sugerencia de cualquier otra que tengáis para vídeo y demás, ya os traje el vídeo que es el anterior donde os digo las respuestas y cómo conseguirlas del nuevo evento. Y nada, vamos a darle cañita a la batalla, estamos hoy ya a viernes, por lo tanto el domingo va a haber un montón de nuevos participantes, de mucha gente que entró nueva, ya sabéis que tenéis aquí el clan, Club Penguin, ¿vale? Este es mi club, podéis entrar hablando con Calurris, Free2Play o con SunTitan, da igual, con las dos cuentas porque los dos, Calurris y yo tenemos las dos cuentas. Y nada, vamos a darle cañita a la guerra, ¿vale? Me he estado fijando en los puntos que ha hecho cada uno, los que han participado y los que no, y ya os digo que la verdad que se está rotando muchísimo la mejoría, la verdad, porque he echado un montón de gente, hay un montón de gente nueva y hay un montón de gente esperando para participar, así que nada, pues podéis aprovechar ahora por uniros porque pensad que el domingo ya es cuando toca otra vez la guerra de clanes, así que pues tendríais que esperar una semana como mucha gente tuvo que esperar. Así que nada, vamos a hacer los ataques a los que tengan la mayor parte de puntos, a los que podamos sacar más puntos, porque ya hicieron a los que, ya se crujieron a los que daban corona de oro, es decir, ya sabéis que todos dan lo que viene siendo mil puntos y según van pasando los ataques cada vez dan menos puntos. Podría hacer un vídeo explicando eso, la verdad. Vale, vamos a hacerlo así, creo que va a llevar, sí, vamos a llevarlo así. Vamos a ver si somos capaces de reventarnos a los dos equipos, yo creo que nos lo hacemos fácil, yo creo que a este nos lo hacemos bastante fácil. Vamos a tirarnos esto para tanquear más, ahí estamos, aumentamos la defensa para que pegue más el Thor y creo que esto sí, sí, yo creo que nos los fundimos rápidamente. Voy a quitarme de en medio al Apolo porque al Apolo creo que es el más peligroso, tío, el fucking Apolo, ¿sabes? El Lucas, el George Lucas. Es que el problema del Apolo es que te ataca todo el rato, ¿sabes? Tiene un montón de velocidad y te ataca todo el rato y como te empieza a pegar y a pegar y a pegar parece una tontería pero pega un montón. Ahí está, casi se queda un hit ya, nos lo cargamos ya, ¿no? Pega unas hostias Thor, que es que pega como padre con cinto, o sea, Thor pega como padre con cinto, es espectacular lo que pega Thor. ¿Le cargas la pasiva? No, no tiene todavía. Vale, otro menos y ahora queda solamente el monete que nos lo hacemos easy peasy. No va a hacer gran cosa el monete. Ya está. El que me daba más miedo era el Apolo por lo que ya sabéis, ¿sabes? Porque ahí está la pasiva otra vez. Porque ataca un montón de... Ataca muchísimas veces, quita buffos y demás. Igual podría ir bastante bien con Biondina porque al quitar buffos igual que Biondina podría... Podría funcionar, ¿eh? Bueno, primera ronda bastante facilita, no ha podido hacer mucha cosa. Vamos a ver qué tal la segunda ronda. Si me quito de en medio a Neza no va a poder hacer gran cosa con ninguno, realmente. El más peligroso de ahí es Neza. Ojito, Pritzker con animación y todo. Llevo el equipo un poco modificado pero realmente este equipo creo que puede funcionar muy bien porque, bueno, pues tenemos un poco de todo, ¿sabes? Tenemos desde daño a velocidad, stun también, tenemos un poquito de todo. Voy a meter esto ahí, perfecto. ¿Le toca a Tigre Blanco? No, todavía no toca a Tigre Blanco. Tigre Blanco, venga, va. Ahí está, pum, puñetazo, un hit. Es que la Tigre Blanco pega una auténtica locura. Pues nada, pues nos quitamos a otro en medio y creo que no me matan a ninguno, por favor. Toco madera. Toco madera, venga. No me matéis a ninguno. Es un poco tarde, por cierto, ¿eh? Estoy grabando esto, es un poco tarde, por eso no estoy hablando tan alto como de costumbre porque es un poquillo tarde. Vamos a bajarle ahí está Gabriel, perfecto, y creo que ya está GG. O sea, pego una auténtica locura unas, ¿eh? Parece tontería pero pego una auténtica locura. Vale, otro menos, 750 puntos, perfecto. Y creo que no hay ninguno así que pueda dar más puntos, así que vamos a ir a por los que nos puedan dar, digamos, 500 o los más difíciles y ya está. Ahora vamos a este, este de aquí, este de aquí, Pritzker, Tigre Blanco y unas. Vale, pues creo que voy a cambiar los equipos. Vamos a llevarlo así, ¿vale? Y vamos a llevarlo así. Equipo de velocidad contra equipo de ataque y curación y equipo de tanques contra equipo de tanques. Un poco extraño porque no ha puesto a Thor de principal. Ha puesto al Wukong porque simplemente el Wukong te da más ataque a todos. Pero, a ver, realmente Thor pega por defensa, pero bueno. Tomostión. Vamos a por, no, voy a ir a por, a por set simplemente porque stunea, ¿sabes? Y como stunea nos puede joder que flipas. Así que ahora sí que nos quitamos de en medio al Neza. Madre de Dios, estos, estos acaban de pillar que flipas. O sea, estos han aguantado nada. Nadie menos. Y esto, y eso que este era el segundo, ¿eh? O sea, fue más fuerte el otro al que nos enfrentamos que este que es el segundo del otro clan. What the fuck? No entiendo nada. ¿Cómo el segundo del otro clan es más débil que el otro al que nos enfrentamos? 21 casi. Pues, este chico es el jodido. Tiene a Neftis, tiene a Thor. Vamos a tirarnos esto para aumentar la resistencia que tengamos. O sea, el aguante. Uf, ahora esto viene lo complicado. Viene lo complicado aquí, chavales. Tienen todos inmunidad. Bueno, voy a tirar esto. Bah, tío, de verdad. Hacer la animación, Thor, justo cuando sabes que no puedes hacer absolutamente nada, ¿sabes? Porque tienen la inmunidad. Bueno, al menos a ver si nos cargan. Ahí está, cargando la pasiva. Venga, venga. Cargad la pasiva, cargad la pasiva. Así me gusta, así me gusta. Me he dejado la defensa. ¿No se les quita? Ahí está, se los he quitado. Perfecto. Como hostión, chaval. El Wukong ha pillado bastante. Voy a ir a por el Wukong porque ha pillado un montón. ¿Me lo quito en medio? No me ha pegado tanto porque yo he cargado más. Quítate en medio el Wukong, por favor. No, no me quito el Wukong de en medio. Pues voy a ir a por Neftis. Últimamente, por cierto, chaval, no sé si os pasa a vosotros. Últimamente, tío, tengo bastantes cosas que hacer y demás de trabajo y cosillas. Y estoy reventado. Macho, llega a esta hora que hago el segundo vídeo. Tengo que intentar a ver si puedo grabarlo antes de hacer directo y demás. Porque llega a esta hora, macho, y estoy reventadísimo, tío, que se me cierran los ojos. Flipáis. O sea, estoy grabando este vídeo ya ahí en extremis. O sea, con las últimas fuerzas que me quedan. Porque es que quedo reventadísimo a estas horas, eh. Os lo juro, de verdad, que quedo reventadísimo a estas horas. Estoy que... que yo ya ni veo, ¿sabes? Estoy en modo Willyrex. Ya no sé ni abrir los ojos, ya os lo digo. Madre de Dios, no, Thor, 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 no, 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 Thor, 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 Thor. ¿Me acaban de matar a Thor, de verdad? Esto pinta mal, eh. Esto pinta muy mal. Esto pinta muy mal. Yo creo que esté perdido. El equipo de inmortalidad, tío. Qué asco, el equipo de inmortalidad, eh. Locura. Probablemente el vídeo se llama así, el equipo de inmortalidad. Porque, what the fuck, el equipo de inmortalidad. No voy a ganar a estos, eh. O sea, creo que, bueno, he alargado esto un poco a lo tonto, porque puedo matar... Bueno, ni eso. No puedo ni matar a esas siquiera, ¿sabes? A este creo que ya no lo gano ni de coña. No le gano ni de coña. Madre de Dios, el equipo de inmortalidad, eh. Mira que dije, nada, este es muy fácil, aunque es el segundo. Los huevos tú. Y se sigue curando. Hola. Al menos me quiero cargar a Neftis. Qué pesada. Ahí está, fuera. Ahora. Ahí ya está, hemos perdido. GG. Bueno, pues nada, el equipo de inmortalidad, XD. O sea, madre de Dios, cómo ha aguantado, tío. Ha aguantado un montonazo, la verdad. Ha aguantado un montonazo, pero qué montonazo. Vamos a ver si hay alguno por aquí. Mira, este también está bien. Me voy a enfrentar a este. Tengo aquí... Sí, tengo aquí esto. Vale, pues vamos a meter... Esta no. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto. Vamos a meter... a unas. Vamos a meter a Pritzker. Vamos a meter a la Tigre Blanco. Vale, perfecto. Y como no tengo a ese, pues no sé. Puedo meter mismamente a Neza. Puede ser. O Hades. Nada que meter a Neza. Mismamente. Vamos a usar a Neza. Venga, a ver. Unas. Vale. Unas aquí. Y... ¿Y Sally? A Sally me la han matado también. Pues... No sé. Voy a llevarlo así, creo yo, eh. Vamos a llevarlo así. Hostias, es que fijaros. Es que fijaros, macho. Es que fijaros. Es que fijaros. Otra vez a Neftis. Igual nos da por culo a Neftis, eh. La segunda ronda va a estar un poco jodida. Esta ronda creo que va a estar bastante más fácil porque tenemos un montón de daño. O sea, vamos a meter un Burst de daño, pero espectacular. No menos. Igual me tendría que haber quitado a Pritzker de en medio antes de que, bueno. Tengo resistencia en dos, así que da igual. Podría haberle metido la habilidad, pero es que, digo yo, este cae fijo igualmente, aunque no tire habilidad. Aquí sí que podría haber pasado a tirar la habilidad, porque es que pego más con el básico. Y ya estaría allí. Primera ronda fácil. Ahora viene la segunda, que es lo complicado. En la segunda sí que me pueden destruir. A ver, vamos allá. Estuneamos, porfa. Bien. Los tres estuneados. Perfecto. Aumentamos la defensa. Inmunidad también. Estune otra vez. Bien. Tengo que intentar quitarme en medio la Tigre Blanco. La Tigre Blanco es la problemática. Otro más. Otro más. Perfecto. Y ahora por Neftis. Tendría que haber tirado lo de bajar la defensa. Estune otra vez. Bien. Vamos a quitarles... Ahí está. Le quitamos... Le bajo el PA, ¿no? Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Bajamos defensas. Ojito que igual me los puedo cargar sin que hagan absolutamente nada, ¿eh? Bueno, me va a reventar ahora. ¿La astuneo? Bien. Qué asco da este equipo. Qué asco estoy dando, ¿eh? Ahora mismo estoy dando un asco que lo flipas. Pero es que es la única forma de enfrentarme a la Neftis, tío, porque es una pesadilla. Ese personaje es una auténtica pesadilla. Es que está rotísima. O sea, la sacaron con Oli y a mí, personalmente, me parece que está mucho mejor que Oli. Pues nada, estos son los ataques de la cuenta principal de este combate entre clubes. Haré mañana los de la cuenta secundaria, como siempre. Os traeré vídeo. Y nada, en fin. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Pues dejar un fuerte like, suscribirte si no estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!